Los choferes ya no tienen dinero ni para comer. Hoy se cumple el tercer día de este bloqueo aquí en Cuatro Cañadas y en gran parte de la Chiquitanía. Conductores de camiones y diferentes vehículos que se encuentran varados en este punto aseguran que se les termina el dinero para poder alimentarse. Esto genera preocupación a los conductores. Pero juicio para todos, oiga, seguimos ya aquí, ya no hay nada de valor, de nada. A ver, estamos ahí, a ver, para poder buscar algo de comer, pues no se puede. Ya no hay ni plata ya para seguir, ya. Vamos a ir a buscar los últimos que tenemos, oiga. Nada, mi amigo, estamos aquí en el bloqueo sin comer, recién estamos comiendo. Nada más, a ver cuándo, cuándo se suspende el bloqueo, pues. ¿A cómo compra eso? Un copeso, a cinco bolivianos. Claro, no queda otra de hacer plata para comer, pues si no queda vamos a comer. Ya se acaban los veáticos ya. ¿Está bueno? Bueno, no hay otra que más vamos a hacer, obligados, ya que usted sabe que las empresas te dan para dos, tres días de veáticos y se acaba y de dónde sacamos nosotros. Estamos buscando colaboración para poder comer, ya que nadie se preocupa con nosotros. ¿A cómo compran ese plato? Aquí nos están dando a cinco bolivianos y en otro lado vienen a 10, a 12 pesos. ¿Has conseguido algo para comer, para servirse? Sí, algo he conseguido, hay algo para comer, pero las sobras de las dos son las que están vendiendo, pero conseguí algo para solventarnos, porque ya no tenemos factor económico para... Ya somos tres días que estamos en el bloqueo ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!